Tú eres la ladrona Que me robó el corazón Que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue alasimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame así Tú eres la ladrona Que me robó el corazón Que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue alasimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame así Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue alasimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quédeme, bésame, mímame así Mi corazón es delicado Una vez fue alasimado No, 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 no Mi corazón es delicado Una vez fue alasimado No, 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 no Mi corazón Ok, es el corazón de aquí de Matamoros Corazón salvaje para todos Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, muy amable Gracias por los aplausos Ok, muchas gracias Gracias por los aplausos Que Dios